Hola a todos, mi nombre es Upsilo Nirekta y bienvenidos a este video. En este video te quiero mostrar un perfume, una inspiración, copia, dupe, como quieras a llamarlo, de la marca chilena Sacheri. La tengo en el flasco más económico que es el de 18ml. Y esta es la inspiración de Invictus de Paco Roan. Pero el perfume en si se llama ZP42H, ese es el nombre que le dieron a esta inspiración. Y bueno, antes de hablar de su dolor y lo demás, quiero ir directamente... Ok, dice principalmente cinecítrico, marino, aromático, fresco, especiado y amaderado. Las notas de salida son toronja, pomelo, nota marina y mandarina. Vamos a ver que tal el Invictus. Vivo fue quedado por Veronique Nivert, Anes Flipo, Oliver Polve y Dominique. Fauxpion. Las notas de salida son toronja, pomelo, lo mismo, notas marina y mandarina. Lo mismo, lo mismo que Sacheri. Notas de corazón, hoja de laurel y Yasin. No lo dejo con aquí no tiene... Mantengo de nada más. No tiene nada más que más llenar. Y veamos a que no huele, se supone que obviamente es un perfume acuático marino y según otras personas dicen que les huele a un perfume acuático como tal Entonces es un acuático como tipo chicle, ese aroma a chicle, ese dulce de chicle acuático y es exactamente lo que huele Es un aroma acuático muy rico, muy muy rico Dulce, rico, muy aromático Limpio, rico, aromático, acuático, marino Es muy rico, me gusta mucho, bastante Es más de mi estilo, yo soy mucho, yo soy muy al estilo de los perfumes acuáticos Y bueno, sobre su duración, dependiendo también de cuantos sprites Cuantos tiros, cuantos sprites, te eches, te rocias Más o menos 4 o 5, a lo máximo 6 Te va a durar una buena proyección unas 2 a 3 horas Y aún así lo vas a seguir sintiendo otras horas más, pero ya con menor intensidad Y ya después de las próximas horas, ya tipo 6, 7, 7 horas, 8 Ya va a ser un olor más, mucho más personal Mucho más apegado a la ropa, apegado a la piel Tema precio-calidad, del 1 al 7, del que pongo un 7 Tiene mucha fuerza, mucha potencia, tiene muy buena calidad y todo Así que se los recomiendo 100% Quise empezar a investigar, a meterme en esta marca por el tema principal Que es el precio, los precios son muy bajos Los perfumes de 100 ml cuestan unos 14 mil pesos Que serían como 13 dólares Así que sí, creo, no estoy seguro, pero si no me equivoco no se venden al extranjero Así que para el que quiera comprarlo desde el extranjero, la verdad no sé, lo veo difícil creo Pero bueno, eso Esto fue Zachary En la inspiración de Invinus Eso fue todo Hasta la próxima Bye